Salgo con la mecha arrastrada, tengo en la mano un blon para hacer un capsulón Quiere que la pase a buscar porque sabe que conmigo fuman, baby se arrebata Un par de mina en Argentina, el party lo hacemos en la esquina Con gato fina y la combi nueva, te dimos luz para que muevas Eh, mi barrio pedía el remi y acá estamos prendidos Salimos en caravana, fin de semana, con todos los palos, con toda la lana Humo de marihuana sale por la ventana, mucho culito y ninguna plana Dejamos al barrio prendido, con todos los pibes cabeando en los pasillos Dejamos al barrio prendido, no me la contes que los pibes están activos Salimos en caravana, fin de semana, con todos los palos, con toda la lana Humo de marihuana sale por la ventana, mucho culito y ninguna plana Dejamos al barrio prendido, con todos los pibes cabeando en los pasillos Dejamos al barrio prendido, no me la contes que los pibes están activos Cumbia Huepa, 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 huepa Y una vez más, que, ey, estoy en bloque Y cuando sale la luna ya se sabe que salimos nosotros En caravana andamos todos re locos, fin de semana salgo a buscar un toto Que quiera vacilar, porque la turra me mira, me ficha los cien, también me guarda los que Mueve la burra los pibes que aquí van a la ley, se la pasan al west Arrancamos otra vez, y tomamos de más, ya saben que es lo que es Salimos en caravana, fin de semana, con todos los palos quiero marihuana en la semana Y pa' matar las penas estoy destapando una lata, mucho pulito y de mi ninguno se escapa Salimos con un secuestro con la chata to'a floteata, si nos paran la poli escondemos la marihuana Los blones la cubana, sale caravana, fin de semana, un pulito en primera plana La noche está para empilcharse, tope pa' acabar, sí que pase lo que pase Le subimos al pomper, quiere que la supe, le pa' qué, le pa' qué Salimos en caravana, la mecha flama, unos cogollos, seis, cuatro, vinte en mi cumo de marihuana Sale por la ventana, putaquea, no te haga la sana De polo de la chomba o de la cóctez, bajando los culos, coronando champaña y chala Los giles son de parla, los hechos son de bala, las guachas de Burigrón, de acá no hay ninguna plana Hattie, doy en el party, son los fines de semana, veinticuatro, siete, los turros de caravana O en el calentón, joseando con todos los panas, en tu guacha corte tropicumbia colombiano Y pa' tu guacha, raca, taca, 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 botes en la noche y gato, paca, paca, paca Tu mando el club, ATR Hood, a todo ritmo, dejamos el barrio prendido Ahora me pide, que yo me marche, turra, pero por la noche quiere que la sacuda Ella está re buena, pero se hace la gata, dale no seas mala si sos terrible, sata Muchacha enamorada y triste, vos te haces la otra, no, 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 no Muchacha enamorada y triste, no te hagas la otra y activarnos la fiesta La guachaca re piola y que lo que es, sabes que mi amor es solamente para ti Tiene alta manzana y que lo que es, sabes que mi amor es solamente para ti Cambia 420, balón y negro Somos como 20 en caravana, volvemos por la mañana La gata y los panas, la soga gitana La camioneta bien mafiosa, puesto pa' otras cosas La flora es bien venenosa Son dos y media y rompemos la previa Pásenme fuego que le mando leña Si está tu novio, vos hacerme seña Que arranco y le aplico como acá en la peña Tranqui mi niña, dejo mi insignia Ando con oro pa' que no destiña No hacemos fila, no nos cabe una Fumamos un fil y quedamos en la luna Salimos en caravana, fin de semana Con todos los palos, con toda la lana Humo de marihuana, sale con la ventana Muchos pulitos y ninguna plana Dejamos el barrio, prendido Con todos los pibes, cabeando en los pasillos Dejamos el barrio, prendido No me la contes, que los pibes están activos Cumbia Néstor en bloque El gato es perro que lo que Este es el Jonsi, ma Perro primo, el maquete doce Coge después de las doce Papi, llame la casa El chesan nueve El barrio, el chesan nueve Bueno Ey jeringa, que onda Le enseñamos a estos dos turros Pa' los turros Dale, dale Bien de barrio Verdaderos Cabancamos la toma Cumbia 420 pa' la turra Ey Tus canciones son historias de cosas que te contaron Mi letra son cicatrices o estimas que me dejaron Si tengo más de 40 y sus primas de la cuenta Viejos son los que no sueñan, se acobardan, no pelean Yo me amaco como siempre, como si tuviera 20 No necesito un hechizo para tirarte al piso Me cansé de la 40, de montarla y activarla Hoy la tengo en la guantera por si vuelvo a precisar Pues enrólate un facito, dale duro a la amarilla Coraje, pa' pecho frío, que no banca la rutina Dale duro a la sin hueso, que hablar no cuesta nada Deja de poner en vuelo a los giles y a los transas Ey Mucha soga de oro fino, pecha febre de autos caros Contratar con la pobreza, o sea, hay hambre de mi barrio ¿Qué sabes de la pobreza? Carazo, se apide, escasos, pibes con pasas vacías Historias de marginados Grafitis en las paredes con hombres de buenos pibes Que murieron o mataron por buscar en el delito Las ausencias del Estado Me crié a los cachetazos, entre guapos y malandra Por eso banco la toma, con una siempre en la manga Para los que tengo yo es genuino, no me los prestes ni alquilo Humilde mi vora negro solo carga a mis amigos Y a mi nadie me apadrina ni pa' hacer famoso pago Mi foto la podes ver en la galeria de Lampa Donde están todos los vagos No sé si te queda claro, fui de todo menos sapo Siempre Batman, nunca Robin, perro lobo, nunca gato Le damos bien duro, duro, duro Le damos bien duro, 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 duro Ey, guacha, yo me pongo loco cuando te agachas Se me vuelan las bícelas cuando mueves la turraca Taca, taca, taca La turraca, taca, taca Mi compa Juan Carlos toma, venimos del mismo infierno Si un logis se desubica, sale natado y no es cuento Si arrancas siempre me planto, si haces a Willy No descarto que patines como un oso o te duermas de un planazo La ranchada siempre es firme, bajando cualquier embrroyo Somos todos para uno, somos uno para todos Si de piola, guachiturro, telmoñase, te advierte Acá no se titubea, te vamos a pagar la tele Activa si tenés nata, cochecito de alta gama Mientras vos estás patrullando, ella me lo hace en tu cama Un wasabi allá voy, vos sabés bien como soy Voy por todo, siempre atento, activo y me sobra recto Ella sabe lo que quiere, gilipide, mi ADN, calladito como Y como vos sabés que no perdono y no me hable del amor Porque amor nunca prometo, si me lo hace rito y piola Me pago la vuelta y vemos Ahora ella está conmigo porque vos sospechao frío Ella sabe de quién soy El que tiene el foy, que la lleva pa' los curos Pa' que yo le dé venduro Duro, duro, quedamos venduro Duro, duro, dale, 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 guacha Yo me pongo loco cuando te agachas Yo te voy a dar venduro con la racataca Curracatarraca, ey La curracataca, taca, taca, taca Nos fuimos Brian Con la misma esencia, marcando diferencia Somos genuinos, somos de barrio y para el barrio Soy un fugitivo Por dedicarme a lo prohibido Pero lo que hice lo hice por los míos Para que mi vieja no pasara frío Por buscarme el efectivo Me metí en todos los líos Y ahora el barrio está encendido por mí La poli preguntando por mí Diles de nuevo, que no me conocen Que nunca llegaste ni a escuchar mi nombre O al secreto que a mi vida esconde Clandestino No, cuando sé dónde Espero que entiendas y me perdones Y si me alejo por estas razones ¡Vamos arriba! Soy un fugitivo Soy un fugitivo Por dedicarme a lo prohibido Pero lo que hice lo hice por los míos Para que mi vieja no pasara frío Por buscarme el efectivo Me metí en todos los líos Y ahora el barrio está encendido por mí La poli preguntando por mí Diles de nuevo, que no me conoces Y que nunca llegaste ni a escuchar mi nombre O al secreto que a mi vida esconde Clandestino No, cuando sé dónde Espero que entiendas y me perdones Que si me alejo por estas razones ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos allá! ¡Vamos arriba! Y acá llega la banda Que para en la esquina Que viene de hora Y se tira en tira Salimos de noche No vemos de día Siempre perseguidos De tanta porquería Llegamos al baile Empezamos a tomar Las pibas mamaditas Se ponen a bailar Pero de nuevo se la pinta Las carras vin y va Todo el mundo se unió Palmas, la banda la va a quitar Palmas, palmas La banda arranca y a bailar Todos se ponen a tomar Las palmas de locumiero Que tan de joda en este lugar La banda arranca y a bailar Todos se ponen a tomar Las palmas de locumiero Que tan de joda en este lugar Y quieren bailar Y quieren tomar Y seguirnos con las palmas Haciendo palmas Haciendo palmas Para la gente del barrio Malvinas de Concepción del Uruguay ¡Vamos arriba! ¡Monterrey! ¡Vamos! ¡Un, dos, un, dos, tres! ¡Vamos los juguilos con las manos! ¡Vamos bien arriba haciendo palmas! ¡Vamos! 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 Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te causé dolor Perdona si te digo yo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Sin mía pregunta Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo Ay, ya la quiero Y a ti te he olvidado Pero si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te afecte Ya no te afecte Aún imposible Ya no te hagas Que hagas más a Dios Ya mucho Todos los jumbidos con las manos Y la diva haciendo buena Que personaje Comenzo a montonar, se me calienta el pico Vamos encapsulado al parisiento y pico Dame más papica perro que yo lo pico Y pa' la mujer es bien chorra, soy bien rapidito Y la hago quemado a cintura, agarra de la cadera Pa' meterle con locura, yo traje la verdadera Si quiera esa travesura, gato, ponte bellaquera Subí la temperatura, vamos a seguirla de afuera Siempre anda más activo, pa' los giles, pa' la gata Par de miles que me gasto con la banda Más berraca dentro del paris, bacaneo Basileo, pariseo, le perreo Con los ojos coloro, me entro a control Le mando fuego, me recebo, me revuelo Si me pego, pa' lo oscuro, le meto sin disimulo Pa' otras giras que me subo, tumbando dentro del humo Más el humo que me fumo, me siento el número uno Cuando ella mueve el culo Y la pega pa' la pared Parece que le hace racata, racata Y sonando el RKG Y es que la noche me busca a mí Salimos en el coche, corte rally No tires, reproches, ponte pa' mí Que vamos ahí Pa' prender fuego la pista Cuando la cosa esté lista Y cuando subamos la nota Y cuando la gata esté lista A ver cómo cacho rebolta Pa' que yo no me resiste Si su amiga es el borota Cuando nos vamos a la disco Nos paramos, fumamos, estoy cada vez Timo zarisco La mente caber más loca Enrolándome un chorro misto Te va gustando ahí Esto lo hago todos los días Tras que quemando a María Parando siempre en las tinas Nuqueando con la más fina Yo le mando a todos trapos También le meto en la calle Aunque yo no sé si el DJ me permite Dar detalle 24 si está activo Terminamos, to' prendemos Pa' pregúntame si jodemos Le metemos con to' 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 Fumando, fuman to' 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 Tomándome un tinto To' 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 La noche se prestó La nota me explotó La rica me mató La base de to' no' Tu novio guacha quebró Y este guacho la rompe acera Porque somos Gigi Gigi Como siempre Rompiendo la pista Dale babu Estamos aquí Eh, dum, dum, pum, pum Y itwas ¡Suscríbete! 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 Ingrata, mala gata Quiero ponerme a beber y un alto paso fumar Por la mujer que mató mi sentimiento ir a buscar No, no debiste jugar con mi tonto corazón Lo que hiciste con mi amor algún día lo vas a pagar No estoy triste, no es mi llanto Es el humo de este pasito que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Problema hermosa que algún día te marchitarás Si, te estás llorando mi corazón Por tu falso amor Cuando pienso en las horas de tu amor Y en tus brazos Quiero ponerme a beber y un alto paso fumar Te quiero Quiero ponerme a beber y un alto paso fumar Por la mujer que mató mi sentimiento iré a buscar No, no debiste jugar con mi tonto corazón Lo que hiciste con mi amor algún día lo vas a pagar No estoy triste, no es mi llanto Es el humo de este pasito que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Flora y hermosa que algún día te marchitarás Si Para las flores De mi jardín No estoy triste, no es mi llanto No estoy triste, no es mi llanto Es el humo de este pasito que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Flora y hermosa que algún día te marchitarás No estoy triste Jamás imaginé que llegar ese día Donde apostaría yo toda mi vida Por amarte y por hablarte otra vez Pero qué diablos ya perdí todo mi tiempo Y por mis errores ahora estoy sufriendo Quisiera regresar Pero antes de andar Quisiera llorar Y sacarte de adentro Tus besos, tu cuerpo Antes de olvidar Quisiera ayudarte Una vez más Y soñarte Antes Del libro cerrar Quisiera contarte No me gustó su final Antes ¡Vamos! Sentimiento Urbano Unidad Record Antes De olvidar Quisiera ayudarte Quisiera ayudarte Una vez más Y soñarte Antes Del libro cerrar Quisiera contarte No me gustó su final Antes Bueno Esto es Sentimiento Urbano En vivo Para toda la gente Del norte Del sur Y para todo el país Y dice así ¡Vamos! ¡Vamos! Por volverte a ver Caminaría el mundo Pisando espinas Jugando mi alma Rasgando mis pies Por volverte a ver Hoy no se cambiaría El resto de mi vida Por solo una noche Contigo Piel a piel Por solo una noche El resto de mi vida Por solo una noche Contigo quería Y si existe vida Después de la muerte También yo la cambio Por volverte a ver Es que tú fuiste Mi primer amor Y otro igual Lo volveré a encontrar Y aunque caigan ángeles Del cielo Un amor primero No se puede olvidar Es que tú fuiste Mi primer amor Y otro igual Lo volveré a encontrar Y por eso Con gusto daría El resto de mi vida Por volverte a ver Dice Mi corazón Canta para vos Por volverte a ver Me metería Me metería un cuento A pedirle a un genio Que cambie mi tiempo De hoy Por hacer Por volver a ver El brillo de tus ojos Cuando te hacía mía Bajo aquel cielo rojo De aquel atardecer Por solo una noche El resto de mi vida Por solo una noche Contigo quería Y si existe vida Y si existe vida Después de la muerte También yo la cambio Por volverte a ver Es que tú fuiste Mi primer amor Y otro igual Y otro igual Lo volveré a encontrar Y aunque caigan ángeles del cielo Un amor primero No se puede olvidar Es que tú fuiste Mi primer amor Y otro igual Lo volveré a encontrar Y por eso con gusto Daría El resto de mi vida Por volverte a ver Perdóname si hoy estoy borracho Pero es que en verdad Lo necesito Perdóname si hoy estoy borracho Pero es que en verdad Pero es que en verdad Lo necesito Pa' olvidar Pa' olvidarme de ti Y ahogar Toda esta pena Pa' olvidar Pa' olvidarme de ti Y ahogar Toda esta pena Ya no voy a llorar Ya no voy a llorar Pues no quiero sufrir Hoy me vine a beber Voy a brindar por ti Ya no voy a llorar Pues no quiero sufrir Hoy me vine a beber Voy a brindar por ti Olvidar Olvidarme de ti Y ahogar Toda esta pena Olvidarme de ti Y ahogar Toda esta pena Desde que te deje Siempre te estoy pensando Estoy tomando Estoy libre por fin De lo que estaban hablando Mami yo no te voy a estar rogando ¿Qué te está pasando? Y aunque me encante Tu forma de besar Y en la noche Darte sin parar Hoy yo me vine a tomar Voy a parrandear Contigo no puedo estar Porque ya no me importa Si estás con otro Ahora yo tengo otras Pero paso solo Porque ya no me importa Si estás con otro Ahora yo tengo otras Pero paso solo Olvidar Olvidar Olvidarme de ti Y ahogar Toda esta pena Olvidar Olvidarme de ti Y ahogar Toda esta pena Ya no voy a llorar Pues no quiero sufrir Pues no quiero sufrir Hoy me vine a beber Voy a brindar por ti Ya no voy a llorar Pues no quiero sufrir Hoy me vine a beber Voy a brindar Voy a brindar por ti Por olvidar Por olvidarme de ti Y ahogar Toda esta pena Por olvidar Que no lo he olvidado Y que lloro como niño Desde que se fue de aquí Y dile que ya no soy igual Que estoy muriendo Y que me cuesta respirar Dile que sin ella Yo me vuelvo loco Y que mi vida se va poco a poco Mami ya sé que no estás bien Y piensas que ya te dejé querer Y estás equivocado Y yo sé que fallé Porque fui bien la noche de ayer Siempre me arrepentiré Y de rodillas te pido otra vez Que si alguna vez Sentiste algo lindo por ti Perdóname Perdóname Que si alguna vez Sentiste algo lindo por ti Perdóname 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 mi amor Como quieras que te perdones Si te fuiste de mi lado Sin dejarme ningún estigallón No te importo si yo comía O sufría O se partía En doy mi corazón Ahora me viene a confesar Que está arrepentida Que mucha herida Que sana Y yo a ti no confío Yo solamente pensé Que tú eras mía Y a ti yo te lo di todo Toma la agradecida Que si alguna vez Sentiste algo lindo por ti Perdóname Perdóname Que si alguna vez Sentiste algo lindo por ti Perdóname Perdóname mi amor Me dijeron que te vieron por ahí Que te encuentras muy bien Y no piensas en mí Sin embargo yo no puedo dejar De extrañarte Te tengo que decir Que si decides regresar Aquí estaré esperándote Ya no lo pienses mujer Ven y entrégate Es que no puedo aguantar Las ganas de amarte De besarte igual que ayer Igual que ayer Amor te extraño tanto Que yo no sé ni qué hacer Y de besarte igual que ayer Igual que ayer Igual que ayer Yo entre tan mundo te amé Y tú jugaste con mi querer A ti Que te vaya bien Y que puedas encontrar Lo que en mí no encontraste Porque era ya lo que querías Porque por ti yo me moría De mi canción eras melodía Y tú me pagas con mentiras Por eso voy a olvidarte De mi mente alejarte Y de mi corazón poder borrarte Por eso voy a olvidarte De mi mente alejarte Y de mi corazón poder borrarte Escucha mami Escucha mami Escucha mami Yo te olvidaré Para que veas Que a nadie se le debe mentir Te lo juro que te olvidaré Y este amor yo me arrancaré Por eso voy a olvidarte De mi mente alejarte De mi mente alejarte Y de mi corazón poder borrarte Y de mi mente alejarte 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 Y de mi mente alejarte